Jesucristo 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 Dime lo que piensas De los que como tú Se sacrificaron Para la multitud Ura y Mahoma Y todas las placetas Que dan o pasaron Cual fugaces cometas También sabías Te dejas de matar Eras el Mesías Y eres ya supuesto Quiero preguntarlo Quisiera saberlo Quiero preguntarlo Quisiera saberlo Quiero preguntarlo Quiero preguntarlo Quiero preguntarlo Quiero preguntarlo Jesucristo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!